¿Cuáles son las iniciativas que le han presentado? En el tema que yo presido en la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas hemos encontrado un diputado comprometido con los niños, niñas, jóvenes de este país que ha hecho un trabajo extraordinario en todo lo que ha sido la parte legislativa, todo el apoyo a los puntos de acuerdo, las iniciativas que tienen que ver con trata de personas. Tabasco es un estado que tiene problemas, por eso ver un legislador como Pedro Jiménez que realmente está preocupado porque la gente que vive en Tabasco viva en libertad, sin esclavitud, que es lo que es la trata de personas, lo agradecemos mucho. Pedro es una de las personas que a través de todo el tiempo que llevamos ahora en estos dos años hemos conjugado muchas cosas, no solamente en el área legislativa, sino en la gestoría, que él realmente nosotros hemos visto que ha trabajado por Tabasco, yo lo felicito. Es un hombre de propuestas concretas, serias, firmes, es un hombre de ideas que siempre busca el diálogo, la construcción del acuerdo y la posibilidad de que en conjunto construyamos esos consensos. Y así nos desarrollamos en la Junta de Coordinación Política, así nos desenvolvimos en el Pleno, así nos desenvolvimos entre los diversos grupos parlamentarios y don Pedro Jiménez León siempre ha sido una pieza clave para lograr ese diálogo, ese acuerdo, ese consenso.